Hola, Richard Shakarian, Presidente de Full Gossip Business Fellowship Internacional y también FINEC. ¿Qué tal amigos? Soy Richard Shakarian, Presidente Internacional de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, FINEC. Tenemos un excelente programa el día de hoy. Conmigo está Mario García. Presidente de la Fraternidad en México y también está trabajando en toda Latinoamérica. También Adler Romero. Es arquitecto. Es nicaragüense, viviendo en California. Y queremos compartir con todos ustedes lo que hombres y mujeres ordinarios están haciendo a través del trabajo que Dios nos ha mandado hacer en todas las naciones del mundo. Por cierto, recibí una fotografía en internet esta semana. Desde Costa Rica, donde muchos jóvenes estuvieron juntos. Han sido bendecidos y están trabajando ahora para la fraternidad. Estamos muy contentos porque son los futuros profesionales. Mario, cuéntame sobre nuestros esfuerzos. Bueno, el señor presidente me pregunta sobre los alcances que estamos teniendo actualmente en la fraternidad. Y de verdad que estamos impactados, amigos, compañeros que nos escuchan. De verdad que el trabajo de la fraternidad está llegando a lugares que jamás pensábamos llegar. Nuestros alcances que estamos teniendo a donde estamos entrando actualmente es debido al empeño, al esfuerzo de muchos hombres y mujeres y jóvenes que hoy en día se han comprometido a llevar esta maravillosa oportunidad de conocer de Dios nuestro Señor, del Señor Jesucristo, en una forma práctica, del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y que es un gran objetivo para aquellos que no lo tienen. Un ejemplo de ello, en algunas naciones estamos entrando con una estrategia muy especial y muy singular. Le hemos denominado principios y valores que efectivamente están llegando sobre todo a las áreas de gobierno. El gobierno hoy está abriendo sus puertas a esta estrategia tan especial por la gran necesidad que hoy tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene grandes necesidades que las necesidades son del corazón. Y eso es muy importante para el área de gobierno ya que nuestra gente, nuestros fraternos, fraternas y jóvenes están llegando a compartir todas estas oportunidades que tenemos donde se han abierto las puertas para que lleguemos, escuelas, universidades, oficinas de gobierno, con esta estrategia muy singular que es precisamente compartir el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es algo maravilloso, es una gran oportunidad de servicio que nos brinda esta organización. Es una plataforma diseñada específicamente para llevar adelante, para llevar fe, esperanza y decirle a aquellos que tienen problemas que sí se puede tener un mejor estilo de vida. Que sí podemos aspirar a tener cosas que antes no teníamos, experimentar una vida que antes no la podíamos experimentar a través del conocimiento, de llegar al conocimiento del Señor Jesucristo en una forma práctica, en una forma abierta, en una forma en la cual vamos a ser impactados. Mire, esta estrategia maravillosa de llevar adelante esta invitación que le hacemos a la gente para llegar al conocimiento de Jesucristo es la forma que hoy está impactando nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo hacemos en una forma, hablamos el mismo lenguaje que está hablando la gente que quiere conocer de Jesús. A veces, mire, hace 20 años yo no quería saber nada de esto, yo no quería saber nada de Dios, porque me hablaban en un lenguaje que no lo podía entender. Y esa es la estrategia que hoy estamos usando en esta fraternidad, que nuestro presidente internacional, la oficina internacional ha estado llevando adelante a todas las naciones para que podamos verdaderamente impactar a esa sociedad, para que las grandes necesidades que hoy tenemos sean, lleguemos a, y podemos trasladar esta maravillosa oportunidad de conocer de Jesús y poder vivir una mejor vida. Hemos alcanzado muchas almas, hemos alcanzado mucha gente, se ha tocado mucha gente, y lo más importante es que hoy tenemos el respaldo de la sociedad, de todas las organizaciones sociales, Canasintra, Canaco, todos están tornándose a nuestra organización conjuntamente para llevar adelante principios y valores establecidos y dejados por Dios nuestro Señor en su palabra. Es algo maravilloso, es una forma de alcance, es algo que está impactando el mundo, que está impactando las naciones, y estoy seguro que esto va a tener trascendencia, va a llegar a muchos lugares. Por ejemplo, Panamá, llegaron nuestros amigos panameños a un centro comercial, pusieron un kiosco, pusieron algunas papeletas por ahí y empezaron a compartir con la gente que llegó al centro comercial más importante de Panamá. Se terminó el ciclo de la presencia de nuestros compañeros, pero recibieron una llamada después del gerente del centro comercial diciéndole, oigan, no van a regresar, no van a regresar con esa estrategia porque a gente nos ha preguntado por ustedes. Oigan, aquellas personas que venían y compartían algo maravilloso, nos daban una esperanza, nos daban fe de que las cosas podrían cambiar, ya no están por acá. Y miren, estamos impactando con estas cosas tan sencillas, tan prácticas, que estoy seguro que van a poder llegar a muchos lugares más. Toda Latinoamérica está encendido, toda Latinoamérica está llegando adelante. Tenemos que hacer algo. Miren, los empresarios, los hombres de negocios, tenemos que hacer algo. Es el momento de poder conquistar las naciones. Este es el momento para el cual hemos sido llamados, para el cual hemos sido convocados para poderlo hacer en una forma maravillosa. Y esta plataforma, que ha sido diseñada por Dios para poder impactar a la sociedad, es la que tenemos hoy en día y es la cual le estamos invitando. Y yo agradezco la oportunidad de poderme dirigir con todos ustedes y poderles decir y poder compartir todo esto que estamos haciendo en Latinoamérica, en muchos lugares. Este avivamiento que les puse, este avivamiento que les compartía nuestro presidente, lo llevó adelante cuando él recibió de Dios, que se le tenía que compartir a una persona en cada familia. Ahí empezó. Y esa persona por la cual oramos dentro de la familia, iba a ser la semilla depositada en cada familia para poder lograrlo. Todos los cristianos creen que, todos los cristianos creen que a través, estamos pensando que a través de la palabra vamos a alcanzar a todo el mundo. Pero realmente a veces la tendencia es reunirnos solamente en un solo lugar. Es como estar entre cuatro paredes. Como que estamos en un fuerte y no queremos salir de ahí. Puede ser un centro de negocios o puede ser una iglesia, inclusive. Pero nosotros estamos dentro y ustedes están fuera. Y los de afuera no pueden entrar. No quieren entrar. Así es que lo que estamos haciendo, nosotros estamos saliendo. Sí, tenemos muy buenas reuniones, convenciones mundiales, muy buenos eventos. Pero estamos llegando al gobierno, a las escuelas, a los negocios. A las corporaciones, fábricas, a los bancos también, inclusive. Es la única forma de poder lograr a una persona en cada familia. Porque realmente ahí es donde están trabajando, ahí es donde están. Damos nuestro testimonio y ellos se encuentran a Cristo. Sus vidas son cambiadas. Y van a ser cambiadas para mejorar. Ahora, Adler, tú eres de Nicaragua y estabas ahí el otro día. Sí, acabo de, en marzo tuvimos un aviviamiento allá en Nicaragua, donde participaron como 17 países. Y los nicaragüenses, pues, como unos 200 personas de países extranjeros. La mayoría de los muchachos que estaban ahí eran de Nicaragua. En total, como 3,000 personas que anduvimos por 10 días compartiendo testimonios. En casas, restaurantes, negocios, escuelas, universidades, los hospitales. En todo lugar anduvimos compartiendo esos testimonios. Testimonios impactantes. Como decía aquí Mario, que la gente, cuando escucha un testimonio de esa manera, que impacta. La gente quiere saber más, quiere recibir más. Y es lo bonito, lo simple que se vive en esos aviviamientos. La gente recibe, vemos sanaciones ahí. Yo me acuerdo de uno de los lugares que me mandaron fue a un hospital. Y llegamos a un cuarto ahí. Habían como seis camas. Y empezamos, empecé a compartir mi testimonio yo ahí. Y el muchacho que estaba conmigo me paró. Me dice, tenemos que orar por esta persona inmediatamente. Y lo hicimos. Este muchacho estaba teniendo convulsiones ahí. Y entonces, la familia de ellos ahí estaban. Entonces, hicimos la oración de aceptación ahí. Y nos pusimos de acuerdo. Y empezamos a poner mano ahí sobre esta persona. Y tenía un calor, una calentura muy alta. Que empezó a convulsar el muchacho. Y entonces, cuando empezamos a poner mano sobre este muchacho. Se le bajó la temperatura. Y quedó. Y lo sentí. Porque se oía cuando una persona empieza a dormirse. Que empieza a roncar bien sabroso. Así empezó el muchacho. Entonces, ahí el señor hizo ahí una sanación. En ese momento. A mí me impactó eso. Muy impactante. Que también nos vivimos en las calles. Y una cosa que el señor me regaló. Andábamos compartiendo en negocios. Y ya estábamos listos para regresar al centro de mando. Y he hecho a ver para mi izquierda. Y veo tres señores que estaban sentados en la cuneta ahí en la calle. Y el señor me pone que vaya a compartir con ellos. Me acerqué a ellos. Y eran tres borrachitos que estaban ahí. Compartí mi testimonio en cosas de unos cinco minutos con ellos. Y lo impactante para mí fue que ellos entendieron. Hasta los grabé. Y me pidieron que los grabara. Porque ellos habían recibido a través de un testimonio. No les estaba hablando de religión ni nada de eso. Simplemente ellos agarraron que lo que estábamos presentándole ahí era de Dios. Y el señor me dijo que todo lo que estuvimos haciendo esos diez días en Nicaragua. La razón por la que ellos estaban en ese movimiento era por esas tres personas. Eso para mí era muy impactante. Entonces, eso uno solo lo puede vivir cuando uno está disponible a salir ahí a las calles. A compartir lo que el señor ha hecho en su vida personal. Como lo ha hecho en mi vida. Adler está dirigiendo nuestros capítulos aquí en el sur de California. Estamos muy contentos por todos estos hombres y por toda esa gente que estuvo participando en esta reunión. Hay muchas personalidades diferentes en este mundo. Y cada nación tiene su personalidad. Si usted tiene hijos, usted sabe los problemas en los cuales se puede meter con cada uno de sus hijos. Todos tienen su propia mentalidad. Pero nosotros creemos firmemente que Dios habló y nos dijo que saliéramos, que fuéramos. No realmente fue una decisión o sí o no. La visión que le dio a Dios a mi padre. Mostraba las cadenas en las cuales los hombres o los humanos estábamos. Y vio el poder del Espíritu Santo llegar. Y romper esas cadenas. Y las manos quedaron libres y empezaron a adorar al Señor. Y eso ha sido nuestra guía en esta visión. Es lo que dijo el Señor Jesús. Vayan a todo el mundo. Cuando el Señor habló a mi corazón y quebráramos por una persona en cada familia, en cada nación. En ese nación había solamente 40 o 45 grupos. No había forma de hacerlo. Pero hicimos más todavía que eso. A través de los años Dios nos ha preparado. Ahora estamos en 150 naciones en esta organización, en esta fraternidad. Y por eso queremos que usted sea parte de ello. Imagínese que tenga amigos, compañeros, familiares en estas 150 naciones. Es maravilloso ser parte de ello. Amigos en todo el mundo, imagínese. Pero todas las naciones no han sido parte, todavía no son parte de este mover, de este aviamiento. Yo quiero principalmente agradecer a las personas de habla hispana. Porque este proyecto lo han abrazado, lo han aceptado y han ido mucho más allá de lo que esperábamos. Estamos yendo a otras naciones a ayudar. Los ucranianos están siendo unos heroísmos tremendos. El año pasado tuvimos 3,000 voluntarios haciendo la obra. Los ucranianos. Están llamando, están llegando a los soldados, a las personas de Ucrania. Y están trayendo miles, miles de personas a los pies de Jesús. Es increíble lo que sucede. Y Dios lo que quiere es prepararnos a todos, que estemos listos. Yo no sé si usted tenga algún televisor. Pero si usted, cuando usted prende y ve las noticias, se da cuenta que el mundo está en un problema muy serio. Cuando los edificios en Nueva York cayeron, toda la nación estaba pidiéndole a Dios. Así es que pasó cierto tiempo y ya se olvidaron de Dios. Pero piensen que no puede volver a suceder. Cuando ellos busquen de Dios, ¿quién les va a introducir a Dios nuestro Señor? Va a ser usted y yo. Los que nos hemos entrenado para este trabajo, para compartir de Jesús. Hace años, yo estaba leyendo la Biblia y empecé a escribir varias citas. Yo era protestante, pero yo siempre caigo conmigo una Biblia católica. Católica, sí. Así es que cuando yo le presentaba a Jesús a la gente católica, ellos podían ver las citas. Pero en esta generación no se les tiene que leer, se les tiene que compartir. Dígales qué es el amor de Jesús. Y muchos van a empezar a llorar porque todos le aman a Dios. Cuando los problemas llegan a una nación, ¿Quién va a salvar a la nación? Va a ser la gente de Dios la encargada. La que tenga la presencia de Dios con ellos. No quiere decir que la gente de las iglesias. Bueno, algunos de ellos escuchan, pero nunca hablan. Pero la fraternidad de hombres de negocios está enseñando a sus gentes a hablar. Estos son hombres que toman control. Que van a ir con los hombres más importantes de cada nación. Van a los negocios más importantes. Están trabajando en esos niveles. Pero también en las bases hay una gran cantidad de gentes. Y también estamos alcanzándolos a ellos. Así es. Donde hay quizá el presidente de la nación o esté una persona ahí olvidada, nos quitamos el saco y hablamos con ellos, compartimos con ellos. Si usted cree que este es el trabajo de Dios, entonces yo le estoy retando para que usted saque lo mejor provecho de su vida. Usted puede llegar a ese destino que usted tiene. Y conéctese, conéctese con esta fraternidad. Conectese con los hombres de negocios. Con las damas, con los jóvenes también. Conéctese con FINEC. Porque cuando usted se conecte, usted se está poniendo en línea para hacer el trabajo de Dios. Porque todas las naciones latinas en este momento, ninguna excepción, todas tienen avivamientos, alcances. Todos están ganando a Dios para el Señor. Y está sucediendo en todo el mundo. Este es un excelente reporte que le estamos dando. Y claro que sí, mire, es algo increíble lo que está sucediendo. Aparte de compartir de las cosas del Señor Jesucristo, de cómo Él se mueve en una forma maravillosa, hemos encontrado milagros maravillosos, el poder de Dios en una forma práctica, sencilla. Mire, lo que más me impacta a mí del Señor Jesucristo, esa es la forma en que trabaja. Por eso, hace 20 años conocí de Jesús a través de esta organización, y aquí estoy, hace ya 20 años. ¿Y sabe por qué? Porque día a día es una aventura maravillosa vivir con el Señor Jesucristo. Porque día a día te va a mostrar cosas diferentes, va a usarte para poder hacer cosas sobrenaturales, por ejemplo, o milagros, que yo no me interesaba, no conocía, no sabía eso de los milagros. Escuchaba, como decía ahorita nuestro presidente Richard, escuchaba, pero no hacía absolutamente nada, pensaba que era cosa que no me interesaba a mí, que no tenía interés en ello. Pero hoy, que sé quién los hace, que el amor de Jesús, la presencia de Jesús, el amor del Padre a través de su Hijo y de su Espíritu Santo, es lo que me mueve a través de las naciones. Es lo que he encontrado muchos amigos en las naciones. Mire, nosotros podemos tener diferente color de piel, inclusive podemos hablar diferente, podemos tener un idioma diferente, pero las necesidades son las mismas, porque son necesidades del corazón. El corazón es el que rige, y por eso en el corazón vive el Señor Jesús. Jesús, ahí dice, del corazón nace, nace lo maravilloso de Dios. Dice que ríos de agua viva brotarán de nuestra boca, porque viene de nuestro corazón. Y ahí es donde a mí me ha impactado Dios, donde yo he tenido experiencias maravillosas con Él, en muchos lugares del mundo. Y esto es una aventura maravillosa, una aventura que te va a traer cosas positivas a tu vida, va a cambiar tu mentalidad. Yo soy un hombre de negocios, yo me muevo en los negocios, yo soy agricultor, y ahí he aprendido cosas prácticas que Dios me ha enseñado, que Dios me ha traído. No he dejado de ser el ingeniero Mario García, un hombre de negocios, pero hoy soy diferente, mi vida es diferente, pienso en una forma diferente. He encontrado cosas maravillosas y comparto. En México he estado con el presidente de la República, en la mañana, y en la tarde he estado tomando café y pan con los indígenas de Veracruz, del estado de Veracruz. Y eso es lo maravilloso de esta organización, que te enseña, te lleva, te pone a practicar lo que has conocido, lo que aprendiste, lo llevas a la práctica. Y lo que decía Atleta, de salir a la calle, de compartir, ese es nuestro llamado, ese es el llamado de Jesús, ese es el que dijo, vayan y compartan, y eso es lo que estamos haciendo, es el momento, es el tiempo de conquistar las naciones, amigo, y aquí hay una plataforma maravillosa para que puedas unirte a hacerlo. Únete, únete a esta organización y verás cosas maravillosas sucediendo alrededor de tu vida. Señor presidente. Es muy excitante ver cómo la gente cambia. Había el borrachito del pueblo, ¿verdad? En una ciudad. Estaba todo lo echaba a perder. Su esposa tenía un pequeño negocio, y él se gastaba todo. No tenía ya nada. Lo único que tenía eran las deudas. Pero todo el mundo iba por toda la ciudad. Y su esposa le dijo, No le digas a nadie que eres mi esposo, le decía la señora. No, I'm ashamed. Yo tengo vergüenza de aquí. No quiero que la gente se dé cuenta que tú eres mi marido. Y tuvimos un avivamiento en esa nación. Y uno de nuestros compañeros amigos sintió la necesidad de ir a hablar con él. Pero ellos no iban a la casa porque le debían mucho dinero a la gente y no querían llegar a la casa. Así que llegó a la casa ya muy tarde, y esperaron a ellos. Estaban esperándolos. Y luego, muy pronto, ellos llegaron a casa. Él oró por ellos. Le presentaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesús vino a su corazón. Empezaron a cambiar sus vidas. A enderezar su forma de vida. Y tenía un pequeño restaurante y tenía dos besas nada más. Y ella trajo su pequeña ofrenda. Ella dice, aquí está mi ofrenda. Porque de mis dos tablas, estoy dando 10% a la organización. Hoy, hoy tiene un restaurante maravilloso, un café muy bonito. Tiene otro también, que ya instaló. Tiene un hotel para ella. Y ahora, ella y su esposo son pilares en esa comunidad. Ya no es el borrachín de la ciudad. Como Jacob, no es el que está olvidado. Ahora es un pilar. Y Jesús va a hacer lo mismo con ustedes. just reach out to me. Alcance. Reach out to the Lord. Alcance al Señor. Señor Jesús, come into my heart. Señor Jesús, llegue a mi corazón. Yo lo recibo en el nombre de Dios. I invite you to our conventions, our world convention, vengan a nuestra convención mundial. Le invito a un excelente evento. Connect with full God. Conéctese con la fraternidad. Thank you. Gracias.